He venido a darle a usted una noticia. ¿Le interesa? Ha llegado un matrimonio que está impaciente por verme. El señor y la señora Loy. 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 ¿No le recuerda nada ese apellido? Su hijo fue dado por desaparecido hace ahora un año en Arras. No, no se ilusione demasiado. Usted puede ser su hijo y puede no ser. Pronto lo sabremos. Lo siento. No sabe cuánto lo siento. Ya se lo dice Smith. Que no se hiciera ilusiones. Es un gran chico. Hola, Paula. Hola, Tres. He hecho un trago. Y otro el ejército. Lo ve, todos somos amigos. Y no era un novato. Le llamaban el artillero. En el décimo round tocó con mi gancho de derecha y allí sucumbió la artillería. No se ganan los combates solo con los puños. El cerebro también entra en juego. ¿Estás seguro? Escuche. ¿Le gustaría ver la función? Desde mi camerino vería la representación sin que nadie le molestase. Luego charlaremos un rato. Los dos a solas. Planearemos lo que se ha de hacer. ¿De acuerdo? Sí, vamos. Yo estoy enamorado de ti. No lo dices por galantería solamente. No, estás equivocada. Te pido que te cases conmigo. Ya cuento con un cheque de dos libras. Smith, y no me pidas eso, por favor. Mira que soy capaz de aceptar y estarías perdido. Pablo. Desde el primer instante he aspirado a ti, tú lo sabes. Desde que te hallé, jamás he consentido que salieses del alcance de mis ojos. Jamás lo consientas, Pablo. ¿Qué? Que salga del alcance de tus ojos. No lo consientes. Smith. Me lo dices de veras. Es verdad que lo... Es mí. Es mí. Es mí. ¡Gracias por ver el video!